Bueno, la verdad que estamos muy contentas de realizar esta actividad, de traer al seno del Consejo Municipal esta temática sobre las niñezas trans, porque entendemos que es una realidad que hoy aparece en distintas situaciones, en distintos ámbitos, en las escuelas, en los clubes, en las familias, y un poco surgió la iniciativa a partir de la demanda de poder generar una instancia de debate, poder pensar sobre cuáles pueden ser los recursos, las herramientas para sostener estas situaciones e ir acompañando en distintas instancias. Así que para eso convocamos este espacio con colegios profesionales, con colectivos militantes, con organizaciones sociales, con todas las escuelas, hay directoras, hay maestras que también están interesadas en la temática, y por eso invitamos a Andy, que es ella especialista en la temática, viene trabajando hace muchísimo tiempo para abrir el debate, poner el tema sobre la mesa y empezar a realmente visibilizarlo. Resulta que todas las personas desarrollamos identidad de género, lo que pasa es que hasta el momento que está invisibilizada, era con todas aquellas personas que su identidad de género no era la que se les asignó al momento de nacer. Entonces hay una realidad que las niñezes trans están acá, están en el aula, están en el club, están en la ciudad, están en la salita, en el centro de salud. Entonces no hablar del tema, no visibilizarlas, lo único que hace es que sigamos construyendo esquemas de violencia, de vulneración y de exclusión. Así que el primer paso es este, poder generar espacios de encuentro, de debate, de diálogo, y sobre todo combatir el temor con información. Hace mucho tiempo que hay organismos internacionales que están generando muy buena investigación, y lo que hoy están señalando esas investigaciones son que cuando las personas pueden ser acompañadas de acuerdo a su vivencia, su calidad de vida es mucho mejor. Y no solamente la calidad de vida de la persona, sino también la de su entorno. También tenemos muchas investigaciones que señalan que aquellas comunidades que incluyen a sus integrantes son sociedades que son menos violentas, que son más inclusivas y que también presentan mejor calidad de vida. Y no solamente la calidad de vida de la persona, sino también la de su vivencia.